La COVID-19 nos enseñó una lección fundamental. Necesitamos estar preparados con las contramedidas médicas necesarias ante cualquier amenaza a la salud pública. No podemos permitirnos enfrentar de nuevo una situación en la que la escasez de principios activos o medicamentos críticos, la falta de instalaciones de fabricación o la fragilidad de las cadenas de suministro lleven a nuestros sistemas sanitarios siempre al límite. Para evitarlo debemos fortalecer nuestra producción propia y reducir la dependencia de terceros países. Hoy somos plenamente conscientes de nuestras debilidades y debemos abordarlas. El trabajo que realiza el Ministerio de Sanidad junto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, es un claro ejemplo de estos esfuerzos. Durante la pandemia la EMS llevó a cabo un mapeo de las capacidades productivas españolas para evaluar cómo podrían contribuir a la producción de vacunas. Gracias a este liderazgo público se realizó una compleja transferencia tecnológica en tiempo récord, logrando un alto rendimiento de producción que permitió a España convertirse en uno de los principales exportadores de vacunas COVID-19 del mundo. Contar con un sector sanitario más competitivo y resiliente es esencial. Para ello es necesario potenciar la investigación, la innovación, la fabricación de medicamentos y garantizar su acceso. La EMS con esta visión creó un listado pionero en Europa que se convirtió en referente para la lista de la Unión Europea de Medicamentos Críticos publicada un año más tarde por la Agencia Europea. Este listado español identifica los medicamentos estratégicos imprescindibles para el funcionamiento de nuestro sistema sanitario basándose en su importancia clínica y su vulnerabilidad. Estos medicamentos son considerados por la Agencia como susceptibles de medidas de protección adicionales con el objetivo de garantizar su disponibilidad en el mercado y estimar el interés de la industria nacional para fabricarlos en suelo español. Reforzar la autonomía estratégica requiere un enfoque que trasciende nuestras fronteras con una respuesta que esté coordinada. La colaboración conjunta permitió que millones de personas en Europa se vacunaran simultáneamente contra la COVID-19 en una campaña histórica demostrando que este es el camino a seguir. La EMS lidera y participa en comités, grupos de trabajo, iniciativas europeas e internacionales que buscan contribuir a la construcción de una Unión Europea de la Salud. Esto quedó demostrado durante las reuniones organizadas en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, donde se reunieron investigadores, científicos, profesionales sanitarios, pacientes e industria, con el objetivo de fortalecer nuestro tejido farmacéutico y garantizar un suministro continuo, estable y seguro de medicamentos. La agencia ha sido crucial en la preparación de iniciativas de alto nivel como la Estrategia Farmacéutica Europea y el Paquete Legislativo Farmacéutico, también en proyectos de la Comisión Europea como la Autoridad para la Preparación y Respuesta Ante Emergencias Sanitarias, ERA por sus siglas en inglés, y en su relevante papel en la Agencia Europea de Medicamentos y en la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos. Estamos seguros de que todo este esfuerzo servirá para dar respuesta a muchos de los retos futuros, siempre poniendo el foco en el único interés, el paciente.